Muchachito, está aburrido este día Hello Es la única hola que se habla en español ¿Y tú por qué risita parece? Ay, yo recién vení de los millardes ¡De los millardes! ¿Y qué es? ¿Y cómo se come? Ay chicos, yo les quiero contar Pero es que esa es una historia muy larga Pero saben, yo venía aquí Para invitarlos a los carceles ¡A los carceles! ¡Sí! Pero no tenemos plata No importa, como yo invito, yo pago ¡Pago, pago, pago! ¡La rueda muchachos! ¡Sí! ¡La marca! ¡A ver muchachos, a cuál se quiere subir! ¡La marca! ¡A los carceles! ¡La venga, venga! ¡La venga! Pero vamos más arriba que hay más juegos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Veníme con Diosito ¿Y su mamá? Vámonos a la casa porque ustedes aquí no pueden estar solos ¡Vámonos! ¡Vera que yo los invité! Porque yo me fui ayudante ¿Y qué es eso? Si yo les contara, eso es una historia muy larga ¡Pero verá yo los invité! Un ratito, yo me quedo aquí cuidando Ustedes no pueden andar solos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos por su página! ¡Buenos videos por vosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno muchachos, estuvo todo bonito. Ahora vamos a la barca. ¡Sí, a la barca! ¡Sí! Pero verán chicos, tienen que tener cuidado porque esa barca se eleva hartísima. ¡Sí! Espera chicos que tenemos que dejar las jaulas bien cerradas. ¡Ya cierran, ya cierranla! Mira, mira, esta es una de las nuevas formas para cerrar la calle. ¡Chao! ¡Muy! 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 Vamos, vamos! ¡Muy! ¡No puedo ayudar, no se necesite! ¡Muchachos! ¡Estuvo bonita esa barca! A ver, y eso fue lo único que se subieron. ¡Estábamos para acá! ¡Aguan la mochita! ¡Sí, yo también! ¡Yo también! ¡Aguan las mochitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aguan las mochitas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Esta maquinita no es como la otra! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Gracias por ver el video.